Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Servicio Nacional de Empleo superó en 11.7% la meta que se fijó para 2013 al colocar a 1.229.453 buscadores de empleo, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el primer semestre de 2013 aumentó en 42% el número de reclamaciones contra las administradoras de fondos de ahorro para el retiro con respecto al mismo periodo del año anterior. La principal causa de reclamos tiene que ver con solicitudes de trámites no atendidas o concluidas. La Comisión Federal de Competencia Económica trabaja en la elaboración de un plan estratégico que permita un mercado más parejo en materia de competencia, así como la reducción de precios en beneficio de segmentos de bajos ingresos. Mala jornada para el peso mexicano frente al dólar estadounidense. En bancos del Distrito Federal cerró a la venta en 13 pesos con 45 centavos, cuatro centavos más que la jornada anterior. La divisa verde se adquirió en un mínimo de 12 pesos con 85 centavos. En su primer día en la Bolsa de Nueva York, las acciones de la red social Twitter fueron todo un éxito. Ganaron 73% para cerrar en 44.90 dólares por título. Para no gastar más en el consumo de gasolina, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía recomienda no calentar el motor más allá de un minuto al iniciar un recorrido. Informó Aquiles Hiller. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.